El estratega tuvo el primer contacto con los seleccionados Patrick Pemberton, Johan Venegas y Jonathan McDonald y definió darles una semana de vacaciones. Quien sí se integró a las prácticas fue el hondureño Carlos Discoa. El colombiano anhela contar con un volante contencivo más. La directiva dio la aprobación de otro fichaje siempre y cuando salga algún futbolista del primer equipo. Tanto Pemberton como Venegas y McDonald no estarán en el Superclásico de este domingo a realizarse en el Estadio Nacional.